Un nuevo video para el canal, antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos, mucha prosperidad para tu hogar, bendiciones, espero que estés teniendo un día maravilloso, ayer nos levantamos caliente, raza, el día de ayer salió la noticia, tendencia en Google, viste cuando abrí Google Chrome que te aparecen las tendecitas hacia abajo, bueno, este video estaba en tendencia, o sea, este tema, mejor dicho, mi ley viene para México, bueno, me puse contento porque dije, bueno, capaz que viene para arreglar las cosas, no, para hacer amistades, como vino, la felicidad se fue, no viene para una mierda, viene para discurso de no sé qué cuestión, vamos a ver el video de hoy, che, se armó un quilombo, fuera de broma, ayer Amblo y Claudia Shemann salieron a decir que, que no hay pedo que venga, pero que no la vamos a recibir, este quién es, me sirve y me gusta, vamos a ver qué sucede con esto, a ver qué está pasando, Dios mío, el peluca en México, bueno, bueno, esto sí que son cosas que uno no se levanta y no sabe qué pasa a veces, raza, vamos a comenzar con esto, che, raza, una pregunta, fuera de broma, con este collarcito de perra, la remera se onda ajustada, no me parezco bailarín de antro, obviamente estamos hablando de bailarín de antro, de, ay papi, vos me entendés cómo funciona, yo también, para qué digo estas cosas, después me rompen los huevos en los comentarios, raza, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede con el video, raza, ya estamos aquí, vamos a le play al primer video, sondo, vamos que esto, 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 está cabrón, a ver qué sucede con esto. Javier Milei, presidente de Argentina, visitará México en los próximos días, por su parte el presidente López Obrador, señaló que no hay ningún problema con su visita a nuestro país. Es algo normal, en nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente, de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo, y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema. Sin embargo, AMLO dijo que no se reunirá con su homólogo argentino, pues no coincide con él. No, porque este, no coincide con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre, y una cosa es el gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido, pues muy hospitalario, fraterno y respetuoso. ¿Pero por qué vendrá Javier Milei a México? El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, señaló que Milei tendrá una reunión con empresarios en México el 23 de agosto, y al día siguiente participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC. No descartó otras actividades del presidente argentino, ya que la agenda sigue sin cerrarse. Milei participará en la CEPAC, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la Ciudad de México. Esta será la segunda vez que Milei visitará México para asistir a la CEPAC, pero será su primera visita como presidente de Argentina. Según la información de organizadores del evento, Milei presentará un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo. También se anticipó que su discurso será uno de los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región. Milei abordó... Espera, 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 disculpen que lo pauses, te voy a decir algo me dice que te va a tirar duro, algo me dice que acá Milei va a criticar... Espera, quiero pedir solamente una cosa, ¡esta mosca de mierda! Quiero pedir solamente una cosa, lo único que espero que Milei, todo bien con que vaya ahí, ¿no? Lo único que espero que no diga nada en contra de México, ten en cuenta que son empresarios mexicanos los que están ahí. Dios mío, que temo, por favor, pido que esté consciente del lugar donde está, porque ya va a ser una sarta de boludeces. Y lo peor es que ya la dijo, porque México, Milei, ya vino a México y dijo una sarta de boludeces estando en México y a los mexicanos, estando en México. Ah, Dios mío, acá se va... Esperemos que no diga nada o hable el presidente porque se va a armar un quilombo esto. Se va a armar un quilombo ese día, si no. De líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región, Milei abordará la importancia de la defensa inquebrantable de los derechos individuales, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de un sistema económico basado en la libertad de mercado. La CEPAC, de origen estadounidense, es una conferencia política anual en la que se dan cita a jueves sociales que enarbolan posturas conservadoras. Se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre. Fuera de Estados Unidos, la CEPAC se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento. En México comenzó en 2022 y se contó con la asistencia de Milei. Aquí el líder más visible es Eduardo Verástiqui, actor, productor y exaspirante a candidato presidencial, que se ha caracterizado por sus alianzas políticas con Trump y por impulsar el discurso de extrema derecha y conservador en el país. La participación de Milei en México ocurrirá en medio del distanciamiento con el presidente López Obrador, pues en abril su homólogo argentino lo llamó ignorante en una entrevista con CNN, a lo que AMLO respondió. Todavía no entiendo cómo el pueblo argentino, siendo tan inteligente, votó por él. ¿Qué piensas en la participación de Milei en la CEPAC? Pide que AMLO no tenga ningún vínculo con su homólogo argentino durante su visita a México. Te leemos. Esto va a terminar muy mal. Esto va a terminar muy mal. Lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo. Esto va a terminar como el culo. Man Milei, que tiene una forma de hablar que es... Podemos decir peculiar, por no decir que está de la ver... Tiene una manera de hablar muy explos... Esto va a terminar mal, raza. Por donde lo mire, va a terminar muy mal. Claro, ahora entiendo por qué Milei va. Está su amigo, estadounidense. Milei, muy amigo de los yanquis. Están van a pegar una pata en el orto. Esta mosca me tiene los costamosca. Raza, acá estamos de vuelta con el segundo video. Después de estar peleándome 40 minutos con la mosca, me terminó ganando. Y sí, ya me eché las pelotas. O sea, ya no tenía más ganas de atrapar a la mosca. No soy un japonés que tiene los palitos y estás así y te los agarras. No puedo, coño. Vamos a ver qué sucede con el último videito, raza. Rapidismo, sin más volumen y alegría. Doctora, muy buenos días. Ángel Molina de Capital 21. Primero preguntarle, pues, cuál es su posicionamiento respecto a la próxima visita que tendrá el presidente de Argentina, Javier Milei, a la Ciudad de México. Saber si, bueno, ya hubo alguna especie de acercamiento o se tiene programado, pues, que tengan un encuentro aprovechando esta visita. Él viene a una, por lo que sé, por los medios, porque no tengo otra información. Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países. Él viene a esa reunión. No viene a una visita oficial con el presidente de la República o con la presidenta electa. Viene a esa reunión. Y tiene todo el derecho de hacerlo, absolutamente todo. México es un país libre y acepta perfectamente que quien quiera venir a un evento de este tipo lo pueda hacer. Pero, por lo que sé, no hemos tenido conocimiento, no viene a una visita oficial. ¿Y habría alguna intención por parte de su equipo de acercarse con...? Bueno, él no ha... Él viene a un evento. Es libre de venir al evento y se le recibe. ¿A su toma? Todavía no han contestado quién viene a la toma de protesta y quién no. Están invitados, como hemos dicho, todos los presidentes, primeros ministros de todos los países del mundo donde tenemos relaciones. Doctora, muy buenos días. Me gustó que lo aclaró. Pero, todos los países del mundo que tenemos relaciones, o sea, que Ecuador no va a venir ni de pedo. No está ni siquiera invitadísimo. Perú. Bueno, peruanos, déjalo tranquilo, lo recomiendo por la paloma. Los peruanos, escuchad, no van a... Obviamente tampoco Perú va a venir, ¿no? No hay que ser muy inteligente. Ni Perú, ni Ecuador. Argentina sí. Ese es el pedo. Que Milley es invitado. O sea, Milley está invitado. Ahora no va a venir ni de pedo. Milley si está... Son pensamientos totalmente distintos. Milley no va a venir. Pero está invitado Milley. Yo no sé si lo invitaría. Yo no sé. Después de todo lo que dijo, yo no sé si lo invito, ¿eh? Es una decisión difícil de tomar, raza. Es una decisión difícil, ¿eh? Raza, vamos a dejar este vídeo por aquí. Antes de despedirme, bendiciones para ti, para tu familia y para todos. Tío, mucha prosperidad para tu hogar. Y que seas feliz, coño. Vivamos todos contentos con un taquito de carne asada y una coca. ¿Sabes qué contento me pongo? Esa parte no iba. Espera, esa parte... No.